Entre tú y yo, está creciendo algo, en mi interior, estás quedándote Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos Y a parte vieja hay un adiós y me sigue olvidando, pero también se dice amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Entre tú y yo, hay viejos sentimientos, pensé que no, volvería jamás Sé que tú y yo, tenemos una historia, que nos dejó, en medio de una soledad Y a parte vieja hay un adiós y me sigue olvidando, pero también se dice amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás entre los dos, aún hay algo de amor